El objetivo de la campaña por la libertad religiosa de Nicaragua se centra en concientizar a las personas, a las familias y movilizar la opinión pública de forma nacional e internacionalmente para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua la represión, la liberación a los presos políticos la libertad de prensa, la libertad de religión entre otras violaciones a los derechos humanos Creo que lo más importante es que tenemos un equipo que nos acuerpa y que nos colabora actualmente quienes estamos al frente somos Joel Sandino y mi persona sin embargo tenemos a Félix Maradiaga, a Berta Valle, a Marta Patricia Molina y tenemos la colaboración muy especial y trascendental de una comunidad de sacerdotes dentro y fuera de Nicaragua que nos actualizan diariamente con datos exactos sobre la situación de la religión en Nicaragua, de la libertad religiosa en Nicaragua La tortura ha sido uno de los métodos que ha utilizado el régimen sistemáticamente para amedrentar a los nicaragüenses, a los y a las nicaragüenses y quiero dejar específicamente claro que cuando hablamos de tortura estamos hablando de una fractura a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel conductual una fractura que puede escalar en comportamientos a nivel de suicidio en síntomas de ansiedad, en síntomas de depresión y también en un estrés postraumático Quiero que entendamos y concienticemos de que estamos hablando de una realidad que es latente, que es dolorosa y que deja secuelas para toda la vida en la persona que la vive Seamos más empáticos, seamos más humanos Aprendamos a vivir desde la no violencia y desde la construcción positiva de liderazgo cambiando paradigmas y cambiando, y no repitiendo mejor dicho patrones represivos con los que hemos crecido como la tortura, como la cultura de silencio, como el hostigamiento Es increíble como podemos ver, como hemos analizado, evaluado que los patrones son repetitivos que la represión, el hostigamiento, el encarcelamiento, la tortura es una repetición del pasado No es actualmente el encarcelamiento de Monseñor Álvarez y otros sacerdotes lo primero que se manifiesta en la historia entre la comunidad religiosa y los sandinistas o revolucionarios Desde 1979, con el triunfo del poder bajo la arma de los sandinistas la Iglesia Católica fungía como mediadora de los conflictos para poder sacar a miles de guerrilleros encarcelados Pero me gustaría hacer un conteo específico de qué situaciones hemos nosotros observado analizado, verdad, como les comentaba, cómo se vienen repitiendo Por ejemplo, trayendo a la historia el 12 de agosto de 1982 el sacerdote Bismar Carballo fue blanco de un montaje organizado por los sandinistas donde la televisión nacional y la prensa estaban en el momento justo y específico cuando él aparece desnudo O el 4 de marzo de 1983 con la visita del Papa Juan Pablo II cuando reprende a Ernesto Cardenal por tener un cargo en el gobierno y cuando la misa, la homilía que él ofrece es interrumpida por consignas del partido sandinista creando una fractura evidente entre la comunidad religiosa y los sandinistas Para bien, podría mencionar el 21 de junio de 1984 la relación con la Iglesia Católica y el sandinismo se vuelve un punto crítico una fractura donde asaltan la parroquia de Managua del padre José Amado Peña acusado de conspirar contra la seguridad del Estado como pueden ustedes escuchar, son situaciones y detalles que vemos ahora en la historia repetirse nuevamente El 25 de mayo de 1985 Juan Pablo II nombra, por ejemplo, al Cardenal Arzobispo Miguel Obando considerándolo uno de los mayores críticos y enemigos de los sandinistas O bien, podría mencionarle el 4 de julio de 1986 cuando el Obispo de Chontales, Monseñor Pablo Antonio Vega fue secuestrado y abandonado en las montañas de Honduras por denunciar en Washington el asesinato de varios laicos y otros crímenes que atribuyó al gobierno de Ortega y por esto le quitaron el derecho de estar en su país lo desterraron, como vemos actualmente, ese tipo de situaciones ese tipo de patrones Podría seguir con el 17 de octubre de 1996 tres días antes de las elecciones cuando Obando realizó la homilía donde se refería a la parábola de la víbora haciendo alusión a Ortega lo que ocasionó una derrota visible, evidente en las urnas Años después, Obando fue declarado prócer de la paz tras aliarse con Ortega al igual que el cura Carballo quien perdonó las ofensas de los sandinistas Remontémonos ahora a abril del 2018 Sin la presencia del cardenal Obando la Iglesia Católica denuncia una vez más la represión en Nicaragua desatada por supuesto por Ortega contra una serie de manifestaciones que estallaron en el país 10 de julio del 2018 Ortega inicia una cruzada contra obispos llamándolos golpistas y acusándolos de formar un golpe de Estado en Nicaragua varios obispos fueron golpeados por paramilitares por policías en la Basílica Menor de Didiamba uno de ellos fue el nuncio apostólico Gualdemar Stanislav así también el 31 de julio del 2020 sandinistas atacan la imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua imagen que era venerada por los católicos desde 1636 en un incendio en el que nadie fue culpable pero que sabemos los nicaragüenses que sí existe un culpable y que es la dictadura de Ortega Murillo agosto del año 2022 Murillo lanza insultos contra obispos en su papel de vocera oficial del régimen como ustedes saben se dan ataques armados a templos cierres a medios católicos de comunicación expulsión de órdenes religiosas prohibición de misas y procesiones vigilancia policial en las iglesias arrestos a sacerdotes tortura, destierro les parece y ustedes reconocen como se repite el patrón la historia del pasado en este presente y esto sucede porque cuando no aceptamos no reparamos un pasado estamos condenados a repetirlo y nuestra campaña tiene el objetivo de la no repetición y lo estamos haciendo desde la construcción de una cultura de paz y no violencia porque los y las nicaragüenses estamos cansados de esos discursos de odio de esos discursos confrontativos de esos discursos de venganza queremos paz necesitamos paz necesitamos la liberación de todos los presos y las presas políticas de Nicaragua necesitamos la liberación de Monseñor Álvarez y de todos los sacerdotes y seguidores de la iglesia católica quiero también mencionar que nuestro enfoque nuestra campaña no solamente irá dirigida a la iglesia católica como tal a la libertad de la religión ¿verdad? católica sino también a otras denominaciones cristianas no católicas además quería comentarles que estamos trabajando en un diseño dentro de la misma campaña de petición de firmas para Monseñor Álvarez asimismo quisiera comentar aprovecho este momento para decir que Monseñor Álvarez ha sido nominado al premio Sarajot de la Unión Europea que se le concede a las personas que han dedicado su vida a la libertad de conciencia a la defensa de los derechos humanos y ese es Monseñor Álvarez por eso el día de hoy que hablo de nuestra campaña quisiera invitarles y pedirles a todos y a todas ustedes que puedan acompañarnos visibilizando denunciando pero sobre todo siendo conscientes de la realidad que vive la religión en Nicaragua de la realidad que viven los jóvenes los niños los campesinos los estudiantes los líderes los activistas los defensores que vive en general el pueblo de Nicaragua porque somos todos y es por eso que estamos luchando porque hoy condenan la dictadura de Ortega Murillo a Monseñor Álvarez pero quien en realidad se está condenando es la dictadura entre las estrategias que queremos comentarle que estamos utilizando para la campaña de libertad religiosa en Nicaragua está la colaboración con líderes de gran relevancia a nivel internacional líderes activistas defensores de derechos humanos y una comunidad religiosa extrema a nivel internacional pero asimismo también estamos buscando la ampliación de los informes de libertad religiosa pero no solamente de denominaciones católicas sino también de otras denominaciones también nosotros estamos trabajando en lo que son los seminarios misas congresos debates conferencias a nivel internacional quizás no en Nicaragua pero sí en Europa y en los Estados Unidos por el momento otra de las cosas que estamos tratando de trabajar es la divulgación a través de una campaña dentro de esta misma campaña de peticiones y de firmas para Monseñor Álvarez para él para su liberación y la liberación de todos los presos y las presas políticas de Nicaragua la colaboración la estamos trabajando por la libertad religiosa por la liberación de los presos y presas políticas de Nicaragua por la libertad de prensa por la libertad de conciencia por la dignidad humana por los derechos humanos lo estamos haciendo por el amor que tenemos hacia Nicaragua por la libertad de la libertad por la libertad de la libertad